Vale, pues no sé cómo me escucharéis porque esto no estaba planeado, pero andando por Kioto, que estaba aquí en Japón unos días, me acabo de encontrar la tienda de Apple y quiero ver qué tal es una tienda de Apple en Japón. Así que, ¡vamos a ello! No entiendo nada. No sé vosotros, pero habría escuchado o visto por internet que en Japón los iPhones y los productos de Apple no tenían la típica cuerda de seguridad por si los robaban, porque aquí todo era muy seguro. Y me he dado cuenta de que no era real, o por lo menos no aquí. Aquí todos tienen el seguro para que no se lo puedan llevar. Sabes que hay un, no sé si es un bulo o no, pero dicen que en las tiendas de Apple siempre ponen la pantalla desde el mismo ángulo y es un poquito incómodo porque tiene que cuando llegue, agarra así. Entonces al ponerlo a tu gusto y tocarlo, como que creas una conexión con el producto y el cliente, sí. Vale, no te voy a mentir. No hay muchas diferencias realmente entre una Apple Store de Japón con otra de cualquier otra parte del mundo. Igual pasa con los productos. Si no me equivoco, comprarte un iPhone, un Mac, un iPad en Japón funcionaría perfectamente sin ningún tipo de bloqueo en tu país cuando vayas de vuelta. Pero hay algo que sí que tiene diferente y es una locura. Son los precios. Atento a esto. Lo primero que te das cuenta es que el precio no está en ninguna parte. Como puedes ver, en otras Apple Store hay un cartel con diferentes precios y configuraciones. Aquí no hay nada, ni en los iPads, ni en los Macs, o en los iPhones, ni en los Apple Watch. Así que para ver el precio lo que tienes que hacer es tocar la pantalla. Por ejemplo, el iPad Pro parte de 124.800 yenes. Esto al cambio son unos 750 euros más o menos. Este mismo iPad Pro de 11 pulgadas, versión básica con el chip M2, parte de 1.049 euros en España. Este Macbook Pro que tiene el modelo con el procesador M3 básico y 8 gigas de RAM. Tenemos aquí 248.800 yenes. Eso en euros al cambio son unos 1.500. En España parte de 2.050 euros. 500 euros de ahorro. Un iPhone 15 Pro Max, el teléfono estrella de Apple, parte de 189.900 yenes. Esos son 1.060 euros más o menos. En España parte de 1.460. 300 euros menos. Y pasa todo esto igual también con los accesorios, con las fundas, correas para Apple Watch, con todo. Así que no, no habrá mucha diferencia entre una Apple Store de Japón, en este caso como dije antes la de Kioto, o una en España. Pero desde luego, si quisiera comprarme algo, lo haría aquí. Y bueno, pues esto es todo. Vídeo un poquito corto, casi improvisado. Pero bueno, espero que os haya gustado. A mí me ha parecido curioso, diferente. Y bueno, comentar que seguiré unos días más por Japón, intentando buscar rincones como estos, diferentes tiendas que os puedan interesar. Así que si te gusta Japón, la tecnología o cualquier tipo de mezcla entre las dos, puedes suscribirme por aquí, suscribirte por aquí abajo. Y comentarme qué te gustaría que viera, algún consejo si has estado aquí antes y decirme, bueno, pues ve a esa tienda que ahí vas a flipar. Pues eso me encantaría también que me comentaras. Así que nada, nos vemos en el próximo. Y hasta entonces, cuídate. Adiós.